es mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados a menos que se solicite su intervención durante el programa de graduación. Iniciamos oficialmente nuestra graduación, nuestra tercera promoción de graduación de misioneros en Panamá con ustedes su servidora Arelis Castillo. Buenas noches, bendiciones, sean todos bienvenidos. Somos comisionados a ensanchar el reino de Dios, proclamando su evangelio sin limitaciones culturales, saqueando perdión en el infierno de manera estratégica, agresiva y consistente, pues todos somos llamados a ser ganadores de almas sin excepciones, como redes de pesca lanzadas a mar abierto. Pablo lo indicó claramente en Romanos 10, 14, cuando dijo, ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Teniendo clara su misión y la ardua labor encomendada, la Dirección Nacional de Misiones a través de su escuela transcultural virtual se complace en llevar a cabo su tercera promoción de misioneros con satisfacción y gratitud. Oramos en esta noche. Oramos para que cada obrero llamado llegue al lugar de acción, disposición y determinación hacia su destino profético, cumpliendo apasionadamente la gran comisión e ir más allá de sus limitaciones y barreras mentales, encendiendo y avivando el fuego del Espíritu Santo en todo lugar que pise la planta de sus pies, proclamando vida eterna y convirtiéndose en agentes replicadores de buenas nuevas de salvación. Amén. Buenas noches a todos. Una vez más les damos la bienvenida a todos y a los presidentes cuadrangulares de esta tercera promoción de misioneros. Una vez más recordamos a todos los presentes mantener sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Saludamos y damos la bienvenida a los presidentes cuadrangulares a esta tercera promoción de misioneros. Con nosotros esta noche el pastor Abel Lazaret desde Argentina. Bienvenido. El pastor Daniel Gutiérrez desde Chile. El pastor Robert Sánchez desde Dinamarca. La pastora Mayra Cruz desde Cuba. El pastor Humberto Sánchez desde Panamá. Igualmente damos la bienvenida a los directores de misiones. Con nosotros los pastores Leopoldo Arroyo y Susana de Arroyo desde Argentina. Pastor Manuel Sepúlveda desde Chile. Damos la bienvenida al pastor Álvaro Chacón desde Bolivia. Al pastor Jorge Chamba desde Ecuador. Damos la bienvenida al pastor Caleb Fernández de la cuadrangular nacional de Colombia. Al pastor Helman Cabra de la carismática cuadrangular de Colombia. La bienvenida a la pastora Jessica Hernández desde Venezuela. Al pastor Erasmo Escudero de Panamá y nuestro director nacional de misiones en Panamá. Damos la bienvenida al pastor Mauricio López desde Costa Rica. Pastor Carlos Cruz desde México. Bienvenido. Pastor Guido Alvial. Supervisor regional de Nuquén, Argentina. Sea bienvenido. Pastor Ted Bale desde Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Nos honran con su presencia en esta noche. También esta noche tenemos con nosotros a Carla Boyd, misionera, directora de la Escuela de Misiones Transcultural Virtual y los profesores de Escuela de Misiones. A los cuales les expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su dedicación y esfuerzo y rogamos al Todopoderoso que les bendiga y recompense por su loable servicio. Les amamos. Sean todos bendecidos. Podemos apreciar certificados de reconocimiento a los profesores de Escuela de Misiones. Estamos profundamente agradecidos por su labor, amor y dedicación. Una vez más, muchísimas gracias, profesores de Escuela de Misiones, por su amor y dedicación en esta importante labor de preparar misioneros para que vayan a todas partes del mundo y prediquen el Evangelio, nuestra gran comisión. Nos honran con su presencia en esta noche también. Todos los pastores invitados, graduandos y todos los presentes, sean bienvenidos. A continuación, les presentamos un video de la labor de la Dirección Nacional de Misiones, DINAM. ¡Disfrútenlo! La Dirección Nacional de Misiones, DINAM, tiene como prioridad cumplir la misión de Dios porque es su misión y él nos da el privilegio de servir en su misión. Damos gracias al Señor por esa oportunidad y por sus misericordias. Desde Génesis, nosotros vemos que el Señor tenía en su corazón el deseo de bendecir a todas las naciones de la tierra y por eso le dice a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones por cuanto él escuchó su voz. Y también en Gálatas vemos como el Señor dice que si nosotros somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham. El pueblo de Israel, Dios le dio una gran responsabilidad de ser de bendición, bendecidos para bendecir. Igualmente nosotros somos bendecidos como pueblo de Dios para bendecir. Y hay muchas naciones que necesitan conocer al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios que quiere salvarnos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje de salvación, el mensaje que usted y yo debemos llevar a todas las naciones. Por eso en Mateo 28 el Señor Jesús le dice a sus discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La fundadora de nuestra denominación, Amy St. Paul McPherson, tenía también en su corazón el deseo de bendecir a las naciones y por eso ella comenzó a enviar misioneros a muchas naciones de la tierra. Quiera Dios que nosotros tengamos el deseo de cumplir la misión de Dios, de enviar obreros a su mies. Y damos gracias a Dios por esta promoción donde hay jóvenes, donde hay hermanos talentosos que le han dicho al Señor, sí, eme aquí, envíame a mí. Y oramos para que muchos otros puedan capacitarse y puedan servir al Señor, puedan unirse a la misión de Dios, aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da. Así que la Dirección Nacional de Misiones felicita a todos los graduandos, a los pastores, a los líderes que han apoyado, a los estudiantes, que han apoyado a los jóvenes y a los hermanos para que puedan hoy cumplir su meta. La Dirección Nacional de Misiones se goza con esta tercera promoción. Y recuerde, somos bendecidos para bendecir. Dios te siga bendiciendo. Hermosas palabras de nuestra pastora Edilma de Escudero. Estamos de fiesta, celebramos y bendecimos a cada uno de los graduandos por esa importante labor y compromiso que están adquiriendo para ir a ensanchar el reino de los cielos. A continuación no podemos tener fiesta sin alabanza, por lo cual le invitamos a rendir adoración de celebración y unirte a este tiempo de alabanza y gratitud. Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosa alabanza! Seguimos en esta noche con esta celebración de graduación. Con nosotros en esta noche, con un mensaje especial, el reverendo Humberto Sánchez, presidente de la Junta Directiva de Panamá. Bienvenido, Pastor Sánchez. Bendiciones a todos. Espero que me puedan escuchar. Estamos acá ahorita mismo bajo una fuerte brisa y se oye mucha bulla ahí afuera. Pero nos sentimos contentos, alegres de poder estar celebrando este tiempo tan especial. Tiempo de graduación, tiempo de gozo, tiempo de regocijo. Pero también es un tiempo de compromiso, un compromiso con el Señor. Porque la palabra del Señor dice que al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Y el conocimiento que se ha adquirido durante este tiempo es un conocimiento que no debe quedar solamente en un diploma o en una carpeta, sino que es un conocimiento que Dios nos ha dado para poner por obra, ponerlo por obra. Y es allí donde nosotros queremos enfocarnos en este momento, en estas palabras que queremos compartir con ustedes. Y es que estamos meditando un poco en lo que decía el libro de Mateo 9.35 al 38, donde dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros son pocos. Cuando nosotros vemos lo que el mundo está viviendo actualmente, uno puede entender que Dios nos está desafiando, Dios nos está exigiendo que hoy en día como iglesia podamos salir de la comodidad. Dice la Biblia que Jesús recorría las aldeas enseñando. Jesús salió para ir hacia un lugar, hacer la obra del Señor, hacer la obra de Dios. Y yo creo que es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo bien difícil, un tiempo donde cada día uno ve que hay las redes y todos los medios de comunicación están llenos de malas noticias. Creo que nosotros somos gente que Dios ha llamado para llevar buenas noticias, para llevar buenas noticias y noticias de esperanza para el mundo, noticias de esperanza para aquellos que hoy en día están en una incertidumbre, no saben qué será el día de mañana. Pero así mismo Jesús, en ese momento, en esa situación donde él estaba, sale de la comodidad. Sale a hacer la obra del Señor. El ir a predicar la palabra a otros pueblos, a otras latitudes, a otros países, siempre nos va a confrontar con el salir de la comodidad, el salir del lugar donde nos sentimos seguros, del lugar donde nosotros tenemos todos los recursos a favor nuestro. Y empezar, y es el momento para empezar a depender de Dios, empezar a confiar en el Señor y en la provisión que Él nos ha dado y el conocimiento que Él ha puesto a nuestro alcance. Por eso, Jesús, al salir de ese lugar a hacer la obra del Señor, descubre que el mundo está viviendo una situación bien difícil. El mundo de esa época dice que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. O sea, cuando Él sale de la comodidad, Él puede ver que ahí fuera de las cuatro paredes, o el lugar donde Él estaba, había mucha necesidad. Dice que al ver la gente tuvo compasión de ellas. No era que lo desconocía. Yo creo que al salir de allí, al llevar a sus discípulos, los está confrontando con la realidad. La realidad es que en el entorno de Él había mucha seguridad. Pero al salir de ese entorno, ellos pueden reconocer que hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y es lo que nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a llevar buenas nuevas, pero llevar también esperanza, llevar sanidad. Y hoy en día que ustedes están prestos a recibir un diploma en esta grabación o un reconocimiento en esta grabación, yo quiero tomar este tiempo para enfocarles y decirles y animarles a que vean mucho más allá de las cuatro paredes. Que vean mucho más allá. El mundo está lleno de necesidad. O sea, dice que Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué tuvo compasión de ellas? Vio a la gente como, dice, como ovejas dispersas, ovejas que no tenían pastor. Él vio a la gente con una necesidad enorme. Y es lo que hoy en día vemos. Vemos y cada día uno escucha a la gente diciendo, ¿Dónde hay una? ¿Quién tiene palabras? ¿Quién tiene algo? ¿Habrá una buena noticia en este tiempo? Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Entonces, pero algo que me llama la atención es lo que dice el versículo 37. O sea, Jesús sale de la comodidad. Al llevar a los discípulos fuera de esa comodidad, ven una necesidad. Pero él llega a tomar el tiempo para decirle que, le digo a sus discípulos, la verdad, la miez es mucha y los obreros son pocos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de aceleramiento en todo. En el tiempo, en los procesos, en todo. Todo está yendo a una velocidad increíble, una velocidad vertiginosa. Un día amanece y al poco de rato ya uno está preparándose para ir a descansar. El tiempo se nos está cortando, pero la tarea es apremiante ahora más que nunca. O sea, estamos, como el tiempo es poco, tenemos que acelerar. Yo le decía a los pastores hace unos días en una reunión que teníamos, le hablaba a ellos de que Dios ha estado acelerándonos, acelerando todo. Hay que acelerar la evangelización, hay que acelerar el discipulado, hay que alcanzar aquellos que todavía no hemos alcanzado. Tenemos una tarea, el tiempo se nos acaba, el tiempo de tarea se nos está terminando, el tiempo de trabajar se está cortando, pero tenemos que hacerlo. Entonces Jesús le dijo, al ver esto, al ver todas las multitudes en esta condición, le dijo que a la verdad la miez es mucha, pero y los obreros pocos. En otro pasaje dice, más rogada al Señor de la miez que envíe obreros, que envíe obreros. ¿Obreros para qué? Para recoger la cosecha, obreros para preparar todo y hacer la colecta que Dios quería, que hiciera almas. En este tiempo creo que el mundo está más que nunca deseoso de oír buenas palabras, buena palabra, una buena noticia. Y eso es lo que Dios nos está mandando a llevar buenas noticias a aquellos que hoy en día están en necesidad, aquellas naciones no alcanzadas todavía, porque hay mucha, mucha tarea. Algunos ya están diciendo, pero señores, espérense un momentito, todavía no puedo ir, porque todavía hay mucha gente que ganar, todavía hay muchos lugares a donde ir, todavía hay mucha familia tuya que tienes que alcanzar, todavía hay hijos tuyos que necesitan volverse hacia el Señor. Entonces, ese deseo de ir, de ya de recibir todo lo que el Señor tiene preparado ya en el cielo para nosotros, tenemos que esperar un momento más. Y ese tiempo de espera es un tiempo para terminar la obra, para terminar la obra. La obra no está terminada. La obra de la salvación sí está terminada, pero la obra de salvación para el mundo, que el mundo conozca que Jesús murió en la cruz del Calvario por ello, todavía no la hemos terminado, porque todavía hay pueblos que no han sido alcanzados. Entonces, yo le animo a usted, que está en este momento, en esta grabación y en esta reunión, a que salgamos de aquí con el deseo de cumplir esa tarea, de cumplir la labor, de hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer. Todavía hay gente que está esperándonos. Hay pueblos, hay ciudades, hay lugares donde todavía se está esperando que alguien venga y traiga una palabra. Quizás tú eres el portador de esa palabra para ese pueblo, para esa nación, para esa tribu, para esa etnia, donde vas a ir, donde Dios te está animando a ir, porque sé que ahí no te metiste en una escuela de misiones por simple emoción. Algo debe haber ardido en tu corazón, algo debe estar moviéndose ahí en tu corazón. Y quizás ahora que estás oyéndome estas palabras, algo se está revolviendo todavía en tu corazón, porque Dios te está diciendo, hey, acélérate, acelera, sal de la comodidad, sal a la calle, mira el mundo, mira el mundo alrededor tuyo y te vas a dar cuenta que hay una enorme necesidad de alguien que les predique. Dice la palabra, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Tú eres uno de esos que Dios te está llamando a predicar la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, quizás dirá, estás pensando en ir a una iglesia o a un templo, quizás no vas a ser un pastor de un templo, vas a ser pastor de un barrio, de una calle, de una colonia o de algún lugar donde Dios te está llevando. Yo sé que hay un llamado que Dios ha puesto en el corazón tuyo. Y yo quiero orar para avivar ese fuego, de ese llamado en tu corazón. Y para que si esa llama que todavía está ahí de manera insípida, está pequeñita, sea gigante. Y que en esta promoción podamos ver gente yendo más allá de las fronteras, yendo más allá de las cuatro paredes donde nos hemos movido, de la ciudad donde nos hemos movido y podamos ir hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en este momento muy especial, donde reconocemos, oh Dios, a aquellos que han pasado por una etapa de presentación para desarrollar la tarea y la misión que tú has puesto en el corazón de ellos, Señor. Padre, te pido que el poder y la unción del Espíritu Santo venga sobre ellos en este momento. Y que esa llama que empezó o que arde en el corazón de ellos sea gigante, Señor oh Dios. Que ellos puedan mirar, oh Dios, la tarea enorme que tenemos. Y los recursos que tenemos. Porque tú eres el que provee, tú eres el que llama, el que encomienda, pero también el que respalda, el que sustenta, Señor oh Dios. Tú eres el sustentador. Tú no nos envías en una misión sin que tú estés preparado a proveer los recursos que necesitamos para cumplir esa misión, Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor. Que así, oh Dios, podamos ver que hay un tiempo de aceleramiento, podemos ver que hay un tiempo de aceleramiento, un tiempo de acelerar el paso. Es el momento de acelerar el paso en la evangelización, en el discipulado, en la formación de nuevos líderes para ir hacia la otra etapa, Señor, que tú tienes preparado. Gracias, Señor, por este tiempo que nos estás regalando, Señor. Tiempo de gracia, tiempo de misericordia, y queremos aprovecharlos al máximo, Señor. Gracias, te damos, Señor Jesús. Gracias, Padre de la Gloria. Amén y amén. Quiero felicitar a todos los que se graduan hoy. Quiero felicitar también a los presidentes de la iglesia cuarangular en las diferentes naciones, a Erasmo, que ha estado al frente junto con su esposa y Carla en todo este tiempo, y le animamos a que sigamos preparándonos para la tarea que el Señor nos ha encomendado. Hay una enorme tarea, hay un mucho por hacer, pero Dios irá contigo y Dios nunca te dejará solo. Bendiciones a todos y saludos. Amén. Importante mensaje de reflexión para este tiempo, para los graduantes, muy asertivo de nuestro pastor nacional, Humberto Sánchez. Recientemente tuvimos una gira virtual por Dinamarca, donde fuimos desafiados a salir de nuestra zona de confort y utilizar los medios tecnológicos estratégicamente, trasladándonos virtualmente a este bello lugar de manera creativa. La experiencia fue surreal. A continuación presentaremos un pequeño video sobre esta innovadora experiencia virtual. Los alumnos de la Escuela de Misiones Transcultural de la Iglesia Cuadrangular de Panamá realizaron una práctica misionera virtual como parte de su capacitación. Te invitamos a ser parte del Vuelo 345. El Vuelo 345 Panamá-Dinamarca llega a destino. Agradecemos a la familia cuadrangular de Dinamarca que nos recibió con tanto amor y nos permitió aprender mucho. Esta práctica misionera virtual. Los alumnos de la Escuela de Misiones Transcultural de la Iglesia Cuadrangular de Panamá realizaron una práctica misionera virtual como parte de su capacitación. Te invitamos a ser parte del Vuelo 345 Panamá-Dinamarca llega a destino. Agradecemos a la familia cuadrangular de Dinamarca que nos recibió con tanto amor y nos permitió aprender mucho. Esta práctica misionera virtual fue una experiencia única, maravillosa para cada uno de nuestros estudiantes. Dios habló a nuestras vidas a través de esta práctica virtual. Nuestros alumnos los expresaron en diferentes frases. Muchas gracias a todo el equipo de la Escuela Transcultural de Panamá que planificó, comunicó, organizó para que esta práctica virtual se pueda llevar adelante, ya que siete naciones diferentes participaron. Cada alumno respetó las indicaciones de los profesores y se preparó con mucho entusiasmo. Estas siete naciones fueron Panamá, Chile, Italia, Ecuador, Cuba, Argentina, Dinamarca y todas juntas dicen muchas gracias y gloria a Dios por poder extender su reino. Fuimos testigos de esta creativa experiencia donde nos mostró que no hay límites para ensanchar el reino de los cielos. A continuación nos complace presentarle las actividades que desarrolla la Escuela de Misiones Transcultural Virtual mediante un video exponencial. Hola, mi nombre es Kepsi, soy el director de la Escuela de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones de Misiones. Soy de Panamá. Mi电话 número es 65278569. Bye Bye. Nihau, wo xing mani, wo xiao Juliana, wo shi gosho, wo san shi se suai, wo lai zi argentina, wo zi ding hua shi yi wo zi yu pa qi qi yu zi se ciang, tambien creen en tres deida, como lo el Brahma, que está representado por un hombre con su barba larga y 4 brazos. esta deidad es la principal deidad de ellos y lo tienen como el creador del universo en su palabra puedo encontrar los mejores consejos y sabes desde ese momento entendí que yo tenía que compartir esta historia con otras personas y es por eso que comparto el amor de jesús alrededor de todo el mundo hoy soy una persona feliz bendecida por dios en todos los ámbitos de mí es tan grande su amor que dio a su hijo unigénito en la cruz por amor a mí y por amor a vos y a todo el mundo y ese amor cambia nuestras vidas ese amor nos permite perdonar y solo con ese amor nuestra vida querida querida aceptar ese amor realmente con Dios realmente yo soy un con ese amor hermoso vídeo muy inspirador de la escuela de misiones transformadas en el mundo cultural virtual realmente me he emocionado bueno seguimos y a continuación tendremos palabras de los estudiantes graduando de nuestra tercera promoción de misiones cada estudiante tendrá un minuto para expresar unas breves palabras sobre su experiencia y expectativas sobre lo aprendido adelante buenas tardes mi nombre es Sara Dey soy de Argentina de la Iglesia Cielos Abiertos del Evangelio Cuadrangular de Neuquén quiero compartir con ustedes que mi experiencia en la escuela de misiones ha sido maravillosa desafiante en todos los aspectos de mi vida pero agradecer porque han transmitido aprendizajes vivencias y han enriquecido en gran manera mi vida espiritual dar gracias por cada persona por cada experiencia por cada aprendizaje por conocer a parte de la Iglesia de Jesucristo en distintos lugares del mundo por compartir la pasión por las almas por poder acercarnos un poco más al corazón de Jesús gracias por este recorrido hermoso Dios bendiga a cada uno de ustedes Dios los bendiga muchas bendiciones desde Argentina muchas son las afecciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová en esta ocasión quiero agradecerle a nuestro Dios por permitirme culminar en este tiempo tan maravilloso la escuela de misiones transcultural del Evangelio Cuadrangular de igual manera quiero agradecer a los esposos y pastores Edilma y Erasmo Escudero por permitirnos tener esta experiencia tan maravillosa y adquirir tan buenos conocimientos al cuerpo de profesores queremos agradecerle y quiero agradecerle formalmente también ese apoyo que nos dieron continuamente en cada etapa de este proceso y a mis compañeros que a pesar de que tuvimos diferentes provincias diferentes países como Cuba y Argentina pudimos hacer y desarrollar los trabajos de forma de unidad y hermandad en un mismo sentir quiero agradecerle por esa oportunidad que me dio de conocerles bendiciones y gracias mi nombre es Gloria Florentina Cabrera Párez soy cubana quiero agradecerle a Dios por esta escuela esta escuela me me enseñó me capacitó y me preparó aún más para lo que siempre ha habido en mi corazón la carga por estas personas que no conocen a Jesús pude hacer investigaciones pude buscar capacitarme para así poder conocer aún más de ellos también fue de mucha bendición el trabajo en equipo el que no importa de donde seamos y podamos estar unidos para poder llevar adelante la obra del Señor Jesucristo gracias a todos los profesores y gracias a todos los que me ayudaron para que yo pudiera terminar este tiempo de la escuela Dios le bendiga hola mi nombre es Nicola Inostroza soy chilena estudiante de la escuela de misiones transcultural virtual de Panamá y en esta ocasión quiero agradecer a Pastor Erasmo y Edirma Escudero por toda su entrega y dedicación a la obra del Señor por esta maravillosa escuela que sin duda nos ha bendecido a cada uno de nosotros y también quiero agradecer a la misionera Carla Boy por toda esa experiencia que nos ha transmitido por todo lo que nos ha enseñado nos ha corregido y amado deseo que el Señor les bendiga en este ministerio en esta escuela que muchas personas más sean bendecidas a través de ustedes gracias por brindarnos herramientas para poder ser más útiles en el campo misionero les envío un gran abrazo que el Señor les bendiga agradecemos a Sara Dey de Argentina Yamirel Campos de Panamá Gloria Cabrera de Cuba y Nicole Inostrosa de Chile quienes se dirigieron a nosotros con unas hermosas palabras en su experiencia pues representando a esta promoción de graduandos en esta noche la perspectiva clara de tu destino te permite llegar a tu camino a continuación le presentamos el trabajo de un proyecto final de la materia de misión mundial somos un grupo de hermanos de nuestra iglesia de diferentes países juntos queremos invitarte a conocer el proyecto de evangelización entre musulmanes en medio oriente en la cual estamos trabajando aprovechando también nuestra experiencia en la formación de emprendimientos en donde Mariano tiene una tienda de arte Nadia una librería Gracia una tienda de ropa y Camila como cocinera queremos realizar talleres para capacitar en estos oficios a musulmanes a nivel mundial nos encontramos restringidos para poder viajar a otro país debido al virus COVID-19 por tal razón hemos pensado en llevar nuestra estrategia evangelística y plasmarla en las redes sociales como equipo trabajaremos en la formación de social media de azanat que quiere decir arte en redes sociales un espacio para todos aquellos musulmanes que deseen aprender a cocinar bordar en pedrería pintar tejer trabajar en madera etc ocupando la plataforma de Instagram desarrollaremos una serie de videos tutoriales sobre las artes mencionadas aludiendo a versículos bíblicos para presentarles a través de ellos el evangelio te invitamos a orar para que a través de esta plataforma y videos muchos musulmanes puedan abrir su corazón a conocer a Jesús y recibirle como su salvador seguimos con nosotros la misionera Carla Boyd directora de la Escuela de Misiones Transcultural Misiones Cuadrangular Bienvenida Saludos a todos me llamo Carla Boyd y soy la directora de la Escuela de Misiones Transcultural Cuadrangular Virtual ha sido para mí un honor y un placer durante estos últimos meses el estar trabajando con mis queridos alumnos como directora hermana y amiga en estos momentos tengo emociones conflictivas siento esta gran alegría pero también siento esta tristeza alegría porque he podido ver que al transcurrir de los meses han entendido lo que es un trabajo en equipo se han estado apoyando unos a otros han estado desarrollando en ellos la paciencia el amor que claro está cubre tantas imperfecciones han entendido que para hacer un trabajo de equipo es uno cuidando al otro tristeza porque se van y a lo mejor en las próximas semanas los meses y los años iremos perdiendo contacto pero que decir una cosa estoy segura y ahora delante del Señor que lo que hayan aprendido en estos últimos meses que no haya nadie ni nada que pueda quitar esto que aprendieron a mis queridos estudiantes valientes esforzados y llenos de amor solamente me resta decir God bless you Shanti Shufunime Dios me los bendiga impresionante emotivas palabras de la misionera Carla Boy esta noche también nos acompaña Polo Tembra misionero del Ariam quien dirigirá unas palabras a todos los presentes bienvenido gracias por su presencia y ardua labor ministerial buenas noches a todos Dios les bendiga un saludo muy especial naturalmente a Edilma y a Erasmo y por el trabajo que han estado haciendo junto con el equipo para entrenar gracias a Humberto por facilitar también esta escuela misionera y empujar una visión global que eso es súper importantísimo para nosotros aquí en Latinoamérica porque pues Latinoamérica hemos sido bendecidos por muchos años con misioneros hemos sido una tierra como se dice de misiones un campo misionero pero ya es tiempo de que nosotros latinos salgamos y seamos catapultados a las naciones donde el evangelio no ha llegado tenemos que ser una fuerza misionera y el pastor Humberto estaba mencionando la cita bíblica de Mateo capítulo 9 allí donde Jesús vio las multitudes y vio que había que eran multitudes que parecían como ovejas sin pastor y que Dios nos involucra en esa en esa visión y en esa misión orando y yendo pero hay una cosa que yo quisiera compartir con ustedes y es que la palabra enviar que se usa allí cuando se dice que oremos para que Dios envíe obreros en griego es y esa palabra tiene un significado muy interesante ahora cuando nosotros estamos aquí en una reunión de estas y estamos terminando una escuela y entonces bueno no estamos presentes porque si no seguramente estaríamos poniendo las manos y diciendo Dios te bendiga cheque seguramente no les estaríamos dando nadie no cierto pero por algún lado sería mucho mejor más cerca y todo el cuento pero esta palabra y cuando hablamos de enviar entonces nos gusta todo eso que oren por nosotros y que nos bendigan nos acompañen nos den la manito nos den el besito y todo el cuento y eso es lindo no puede ocurrir pero palo tiene un significado un poco radical y es echar fuera unos versículos más altecitos ahí en Mateo 9 versículo 32 dice y cuando se fueron un hombre que no podía hablar poseído por un demonio fue llevado a Jesús entonces Jesús expulsó al demonio adivinen cuál es la palabra que está ahí expalo también entonces usted sabe que uno se entrena pero recuerde una cosa que Dios te quiere echar fuera Dios no te quiere consentir y no sé qué qué lindo no para afuera para dónde para dónde están aquellos que no conocen el nombre del Señor Jesús y yo quiero animarlos a ustedes porque gracias a Dios ustedes no han desaprovechado el tiempo de la pandemia aprovecharon para estudiar para ampliar para entrenarse pero únale a eso los dones que Dios le ha dado únale a eso todo lo que Dios también hace en tu vida esas mil cosas que hace Él en tu vida y únale a eso a donde Dios te lleva hoy y mañana y yo no sé cuándo en el lugar donde Dios te pone Dios está esperando que seas un instrumento útil para Él cierto y que ojalá muchos de ustedes puedan ir más allá de Panamá de Argentina o donde sea que estén y puedan ir a esos lugares donde hoy en día hay una gran necesidad de obreros y los latinos somos llamados por el lado de los líderes cuadrangulares en esos lados del Medio Oriente Noráfrica y Asia hemos recibido desde ya años atrás como líderes y como iglesia un llamado que nos dice y que nos han dicho envíen obreros latinos a esta región ¿por qué? porque yo soy de descendencia alemana y con esta pinta a kilómetros ven que soy de otro lado me hago entender pero los latinos ustedes deje de crecer la barba ¿no es cierto? vístase como ellos y usted va a cuadrar exactamente en ese entorno aprenda la lengua así como ya algunos empezaron a aprender ¿cierto? y empiecen a orar para que Dios los eche fuera ustedes tienen que ser echados fuera esto no es un paseo esto no es una cosa ahí linda religiosa donde nosotros nos persignamos para que Jesús nos bendiga hemos escuchado esta noche también hemos sido bendecidos para bendecir así que para afuera y a bendecir al mundo y a invitar a la gente a que se una a la multitud de gentes que está glorificando y alabando al único rey de reyes y señor de señores porque misiones y de hecho el propósito de la iglesia trata precisamente de eso de darle gloria a Dios y alabanzas a ese eterno señor así que ánimo adelante fuera con ustedes a trabajar comiencen ya ahí donde están donde Dios los ha puesto y donde mañana Dios los ponga y si Dios da el querer que usted se vaya para otro lado entonces no le dé miedo para afuera vaya allá donde se necesita la gente hoy día porque hoy necesitamos obreros en la mies como nunca antes ocho mil millones de habitantes en el mundo más o menos de esos tres mil quinientos millones no han sido alcanzados no tienen ni acceso al evangelio cierto eso es como un cuarenta y seis por ciento y están esperando porque Jesús dijo muchos hoy hablan de las últimas señales tontería hablemos más bien de lo que nosotros tenemos que hacer la responsabilidad como iglesia Mateo veinticuatro catorce que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones y entonces el señor regresará aleluya así que manos a la obra y para afuera Dios les bendiga y felicitaciones amén gracias por esas palabras de impartición misionero o tembra seguidamente entramos al momento clima de esta velada con la entrega de diplomas a los estudiantes graduandos la misma se realizará por orden alfabético iniciando con Argentina Cuba Chile y finalmente Panamá la entrega iniciará con los que reciben el título de obrero transcultural de campo básico seguido de los que reciben el título de obrero transcultural de campo con ustedes la misionera Carla Boy encargada de esta importante misión de entrega de certificados de graduación abría el micrófono aquí estoy primeramente vamos a llamar a aquellos obreros transcultural transcultural de campo este es el título que estaremos entregando en estos momentos esperando los nombres gloria florentina cabrera pares próximo adira culiolis sara dain mariana aurelia díaz cintia espejo alba luz flores fernando gómez felicidad ma mani mariana gabriela monk hansen kebsi yaniret rojas ribera manuel jose ruiz ceballos con esto terminamos lo que es el obrero transcultural de campo y entramos a los obreros transcultural de campo básico camila alejandra aguilar camila yamirel campos arenis anek gonzalez castillo nicole inostroza mcgyver martínez maría esther martínez manfre mayra perdón carlos javier parada mayra esther martínez manfre héctor reyes marcelina valencia zúñiga aquí hemos terminado con todos los estudiantes que se graduan en este día un fuerte aplauso para todos aquellos valientes esforzados y dinámicos alumnos de esta tercera promoción muchísimas gracias felicitaciones para todos los nuevos misioneros celebramos por sus vidas y por toda la labor que ya están empezando y que van a hacer continuamente para ensanchar el reino de los cielos para culminar esta noche esta celebración virtual de graduación de nuevos misioneros recibamos al director nacional de misiones pastor Humberto perdón pastor Erasmo Escudero quien tiene unas palabras para todos los presentes y graduandos sí muchas gracias estamos sumamente contentos y agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos ha brindado también por la presencia de los presidentes y directores que pudieron conectarse y también con nuestro hermano y consiervo el pastor Otremba bueno no quiero alargar pero francamente le doy muchas o le damos mi esposa y yo le damos muchas gracias a Dios porque esto es solamente un hito solo una parada hay mucho por delante y en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que esto va a mayores será visto y llegará a otro nivel entonces nuestras palabras de agradecimiento a Dios pero también de felicitación para cada uno de los profesores los facilitadores quienes con mucho esfuerzo no 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 negaron en ningún momento ellos se esforzaron y por supuesto felicitamos también a los estudiantes juntamente con los pastores que están detrás de ellos nuestro amigo Guido allá en Neuquén y todos los demás pastores realmente ellos impulsaron a los estudiantes y por eso están hoy graduándose concluyo dándole gloria y honra a nuestro Dios y sabiendo que esto pues va para mayores y creo que nos vamos a seguir viendo en esta obra del Señor que es tan grande y bueno Dios continúe bendiciéndoles grandemente muchas gracias pastor Erasmo finalmente para cerrar con broche de oro oro en esta graduación de celebración tenemos a nuestra querida pastora Edilma de Escudero quien cerrará esta celebración de graduación con una oración de gratitud Dios 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 les bendiga a todos y a cada uno de ustedes damos gracias al Señor porque Él está con nosotros y Él ha permitido que lleguemos hasta este día hasta esta promoción porque Él es bueno y Él tiene planes para con nosotros pero también Él quiere que muchos otros le conozcan y quiere utilizarnos a nosotros como un canal de bendición así que quiero orar por los graduandos para que Dios cumpla sus planes propósitos eternos en sus vidas y también por todos los que están conectados a esta plataforma vamos a orar vamos a darle gracias al Señor porque sabemos que los países representados son bendecidos y serán mucho más bendecidos a través de sus vidas Padre Celestial toda la gloria la honra y la alabanza es tuya por siempre Señor te damos gracias porque tú eres Dios en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra gracias por permitirnos llegar hasta este momento Señor gracias porque es un privilegio Dios que podamos participar Dios de este trabajo podamos colaborar Señor en tu misión porque es tuya Señor gracias por cada estudiante te pedimos oh Dios que les sigas bendiciendo que les uses Señor gracias por esta meta que ellos han alcanzado hoy Señor pero yo sé sabemos que tienes muchas otras cosas para ellos Señor que ellos puedan salir de su zona de confort Señor que sean enviados en sus países fuera de sus países de sus fronteras Señor donde hay necesidad donde no te conocen Señor que tu palabra corra y sea glorificada a través de sus vidas Señor bendíceles úsales úngeles Señor en el nombre de Jesús gracias por sus familiares que fueron de apoyo también para ellos por los pastores por los líderes Señor gracias Dios por cada uno por todos los que están conectados Señor en esta plataforma porque estamos aquí Señor porque queremos Padre Santo servirte porque queremos Señor agradarte porque queremos Señor contribuir a la extensión del reino de los cielos gracias Señor por los que trabajaron en la parte técnica gracias por la conductora del programa gracias por todos y cada uno Señor por la hermana Carla por la pastora por la misionera Carla por los facilitadores Padre gracias Dios por la denominación Señor oh Dios bendecidos para bendecir gracias mi Dios porque tú harás cosas mayores cosas que yo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que tú tienes reservadas para los que te aman Señor te amamos Dios y te damos gracias por el privilegio de servirte de conocerte Señor porque tú nos has salvado y nos has dado cosas preciosas Señor oh Dios nos has hecho más que vencedores somos nueva criatura somos Señor tus hijos somos tu pueblo tu iglesia Señor gracias Dios por los hombres y mujeres dispuestos para ir al campo Señor en este grupo y los que vendrán Padre Santo la gloria y la honra es tuya por siempre y para siempre amén y amén gracias Señor gloria a Dios queremos pedirle a los graduandos que se queden unos minutos porque vamos a tomar la foto grupal no se retiren esperen unos minutos Manuel para adelante bueno felicidades felicidades a todos felicidades a Manuel gloria a Dios Manuel felicidades a todos felicidades a Manuel excelente 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 felicidades a todos un sueño hecho realidad felicidad felicidades a todos felicidades a todos y a Magíber felicidades Magíber Magíber felicidades Magíber felicidades ah el pastor gloria la bendiga pastora amén bendiciones a todos a mi Mari te extrañaré bendiciones a todos Dios les bendiga muy excelente un sueño hecho realidad Magíber Magíber saludos bendiciones muchas bendiciones Magíber y la familia te está viendo me conmueve me alegro saludos sigas sigas cosechando y Dios te sigas utilizando papá mucha suerte muchas bendiciones familia Castro bendiciones ya mire felicidades papá Magíber Martínez gloria a Dios bendiciones de Neuquén para todos muchas bendiciones de la Patagonia Argentina bendiciones a todos los estudiantes pastores gracias por prestarnos a su mi estimado le digo han sido una maravilla y un apoyo no tengo palabras solamente los quiero retener conmigo para para más se afuera porque hará una labor efectiva donde quiera que vaya gracias amén amén gracias por su trabajo por todo el esfuerzo de todo el equipo de la escuela los felicitamos y tenga tenga por seguro que vamos a seguir conectados de alguna manera y ojalá Dios le siga proveyendo más estudiantes y a través de la escuela en muchos países bendecidos para mí es una alegría es un placer todo lo que yo siento aquí yo me imagino que todos los pastores y la escuela está sintiendo y mucho más los estudiantes felicito a todos los estudiantes de la escuela por supuesto los de Neuquén también de forma especial y a los pastores que los respaldaron a sus pastores que los respaldaron también la pastora Ada el pastor José Hermosilla el pastor Ricardo Olivieri los bendecimos a ellos y muchas gracias y lo que viene es lo más maravilloso así que sigamos no nos detengamos porque lo que viene es más grande amén gloria a Dios gracias los voy a extrañar los voy a extrañar a todos wow Cami me voy a hacer un mate ahora me voy a hacer un mate un mate panameño porque no sé cómo se hace en Argentina aquí venden los super venden aquí hay mate así que se puede comprar en el super en el rey en cualquier super venden mate felicidades a todos estamos agradecidos por la gran pasión que el señor ha puesto en sus corazones y por toda la obra que van a desarrollar de aquí en adelante y lo que le están haciendo sigan y los que van a empezar avancen porque un largo camino nos resta y el señor viene pronto ha sido un honor amén hermanos que Dios les bendiga les invito a todos ustedes a pasar por la panadería estamos sacando ahorita mismo pan caliente así están invitados a llevar gracias gracias Javira bien Miriam Mendoza y estoy muy muy contenta me gozo en esta graduación y Carla no te puedes quedar con ellos porque hay poco tiempo y mucho que hacer así que doy gracias a Dios yo estoy pasando una etapa interesante y una conexión tremenda con nuestro amado Dios y sí definitivamente mucho que hacer y poco tiempo y poco tiempo y felicito a Yami a Yamirel que ella es de Veracruz CFC pero damos gracias a Dios por el hecho de que y acá yo me imagino que graduandos de Panamá graduados de Panamá también les conozco pero wow este es una pasión la que pues debemos tener en estos momentos es es a la manera de Dios y es y más nada a la manera de Miriam o a la manera de MacGyver ajá me imagino que haces de todo para que te digan MacGyver gloria a Dios pero no este debemos hacerlo somos nosotros somos la iglesia somos el cuerpo de Cristo y con un propósito así que muchachos hermanos adelante de aquí y de otras partes de otros países y doy gracias a Dios por la vida de de Erasmo y de y de Dilma que pues sencillamente es una pasión que tienen y eso es lo que se necesita en estos momentos mucha pasión y humillarnos y obedecer a lo que Dios quiere así que Dios les bendiga muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias y muy contento de tener a una leyenda con nosotros misionera compañera no suena como leyenda pero misionera compañera con mucha historia quisiera que aprovechemos perdone quisiera que aprovechemos para la toma para la foto vamos a pedir a nuestro hermano Raúl de soporte técnico como vamos a hacerla en dos secciones la primera sección de los los que estamos aquí presentes luego la segunda sección también quiero aprovechar para saludar al pastor Julio que veo que está conectado creo que Julio es pastor cerquita de Neuquén o dentro de Neuquén no estoy seguro pero es en Patagonia hola hola a ver si que gusto que gusto verte Erasmo a tu esposa Vilma gracias tuve que me invitó de conocer esa bella tierra de Panamá fui muy bendecido y nada los felicito a ustedes por este enorme trabajo que están realizando en misiones me invitó el pastor Aguido somos amigos colaboradores acá en Neuquén somos vecinos estamos a 35 kilómetros de distancia y bueno felicitarlos a ustedes a los alumnos de Argentina y en especial a mis amigos de acá de Neuquén a todos los alumnos que también han hecho el IBC y el ABI ¿no? allá Sarita por ahí está Mariana está Pili bueno ¿quién más? bueno hay varias dos Mariana tenemos así que felicitaciones y gracias al pastor Guido que me invitó un ratito a ser parte de esta linda tarea a los hermanos de Panamá los bendigo y ya vamos a tener el privilegio de encontrarnos adorando y bendiciendo en nombre del Señor los bendigo felicitaciones a todos gracias gracias también queremos resaltar que ha estado no sé si en el segundo grupo el presidente de Chile de la iglesia cuadradurada nuestro amigo el pastor Daniel perdón y también por supuesto la pareja de Nicole y su esposo bueno aquí la verdad tenemos un montón de emociones muy grandes la pura verdad y bueno le damos gracias al Señor ahora vamos a pedirle a soporte técnico entonces pueden arreglarse un poquito como quieran para salir de la mejor forma en la foto aquí no doy más ni modo pero bueno vamos a pedir no sé nuestro hermano Raúl está listo y notar la señal para que podamos ser no capturados pero que pueda ser nuestra imagen sí capturada en la fotografía entonces nuestro hermano Raúl nos avisa el grupo primero o no sé nos dirá y luego entonces procederemos con el siguiente grupo Dios le bendiga a todos felicidades graduandos bendiciones y el Señor siempre con ustedes todas las todas las encomendaciones que le hay que le va a hacer más adelante para que cumplan el plan y el propósito de ir por de ir a todos esas personas que necesitan y están esperando la palabra del Señor faltan algunos por habilitar las cámaras por eso no lo he hecho incluyéndome a mí a ver listo voy con el primer grupo porque es un poco grande vamos a ver si el primer grupo tengo todas las cámaras abiertas voy a ponerlo aquí ahora ya ¿están listos? ¿sí? tenemos la primera vamos con la segunda el segundo grupo ahora sí el segundo grupo tenemos a ver todos sí a ver sí aquí está listo el segundo grupo va tres dos uno ahí estamos listo ya tenemos la captura de de todos ah esperen me faltó alguien me faltó alguien vamos voy ahí Mariana déjale ahí que todavía me faltó la hermana de Cuba voy listo ahora sí estamos completos listo pastor muy bien entonces vamos a dar por concluida esta ceremonia gloriosa y bueno qué decir yo creo que nosotros también les vamos a extrañar así que si sigo de repente voy a llorar así que Dios les bendiga poderosamente a todos muchas gracias buenas noches que descansen Dios les bendiga bendiciones 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 lo extrañaré quiero llorar adiós adiós Mayra felicidades adiós adiós nos vamos a ver pronto no te preocupes compartir con todos todos estos meses chao me bendiga a todos gracias compartir con todos y cada uno de ustedes gracias 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 mi quebs la hermana Carla bye bye